que él tiene un aporte grande para cada uno de ustedes yo sé que cada uno venimos a trabajar venimos ofrecidos, cansados pero créanme que la palabra que nuestro Señor Jesucristo en esta hora nos manda a decir que el amor de él es tan grande que el serazo de nuestro espíritu para que el ser médico estamos en este ser y nos vamos a estar y yo sé que lo que es la gente de esta mujer quiere estar en esta educación a ver como se puede tomar porque el Dios puede que el estar de parte de él que el es la vecina para nosotros que el no está de grado que el sabe bien que el otro es el final en esta hora quiero leer de estos frutos de la Biblia la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo lo dice en el libro de San Juan capítulo 12 perdón San Juan capítulo 1 versículo 12 donde él nos dice nos dice la bendita palabra más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios dice su palabra el versículo 12 dice que cuando cuando usted le recibe en su corazón él hace que nosotros podamos ser hechos hijos de Dios y hasta ahora yo quiero decirle que el romano capítulo 3 versículo le pido disculpas por el movimiento de la unidad de transporte pero dice capítulo romanos capítulo 10 versículo 9 nos dice que todos somos pecadores pero Jesús es el Señor y el que creyere en su en su corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo esa es palabra de Dios que si usted y yo creemos en las maravillas que Él hace en nuestra vida y que Él ha muerto por nosotros usted y yo seremos salvos en la casilla hermanos y hermanas amigos que van en esta unidad de transporte déjenme decirles que cuando Jesús vino a esta tierra usted y yo estábamos fuertes en delitos y pecados dicen romanos que no merecíamos el amor de Él porque estábamos muertos porque el enemigo nos había robado esa libertad esa paz que nosotros que Él nos dio en aquel muerto en el edén pero el enemigo anda también buscando a pie de morales y en ese momento se encontró con Adán y Eva era la creación perfecta de nuestro Dios nuestro Creador y de hoy que le habló a la mujer que le dijo de que de que probara aquel fruto que Él ese fruto le iba a abrir los ojos y iba a meter como Dios y así fue hermanos Él abrió los ojos de aquella mujer de aquella pareja pero fue que entró en pecado a Dios y desde entonces hasta que viene ahora ustedes y yo tenemos que morir para ver la gloria de Dios para ver estar un día en su presencia pero para estar en su presencia de Dios tenemos que aceptarle nuestro corazón y darle la honra y la gloria a Él por todo lo que Él nos da desde la hora que usted y yo nos levantamos hasta la hora que llegamos a casa que nos esperan nuestros seres queridos nuestros hijos nuestros padres nos esperan nuestros hermanos usted sabe que veniendo de trabajar uno llega cansado viene cansado no quisiera pero quisiera llegar a casa recostarse y descansar pero fuera a ti hermanos pero fuera a causa de ese pecado y ese descanso Él y yo nos podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo entre ese descanso esa paz esa libertad y esa vida eterna la podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo dado que Él se entregó por amor a ustedes y a mí todos los que vamos a decir sabemos que es el descanso que Dios no es la cosa todos sabemos que Él negociado sabemos que Él se entregó sabemos que Dios cuida pero no todos creemos que Él va a venir con cada uno de nosotros no creemos que Él nos hace respuesta de todo lo que nosotros hacemos en esta tierra nosotros hemos sido levantados de todo que el enemigo nos tenía entropiado pero que Él ha tenido que Dios ha tenido una historia que hoy podemos dar testimonios podemos dar fe de que Dios es real y que Él puede tratarlo de las peores de las circunstancias que nosotros hoy conocemos yo le contaba a mi hermano hoy que veníamos para en esta misma unidad de la historia a los hermanos que venían que un día me entregaron una biblia en la mano pero yo como mucho la agarré la escondí la tiré pero un día yo tuve que perder mi familia tuve que perder todo y poder encontrar un día cuando había perdido todo encontré la biblia que me habían regalado y la encontré en un puño de ropa sucia que yo tenía cuando yo la abrí yo encontré un salto donde dice que si tu padre y tu madre te brindaren con todo Jehová te recogerá y yo creí esa palabra cuando yo estaba que no hallaba salida pero en esa hora hermano yo le pedí perdón a Dios porque su palabra yo la había dejado abandonada tirada pero no esperemos hermanos llegar a un a un momento crítico a una enfermedad no esperemos estar en un hospital no esperemos estar no esperemos estar presos no esperemos estar en otras circunstancias para buscar de Dios si tenemos la oportunidad de poder de poder llevar pues la palabra de Dios en nuestro corazón que sea que sea en nuestro corazón para poder estar un día en su presencia créame que si Dios ha parado este bus no sabemos que es lo que ha pasado pero la misericordia de él ha sido grande que no nos hemos ido a estrellar y vamos a llegar a casita si Dios así nos lo permite oramos por este hermano de esta unidad de transporte que puedan arreglar esta unidad y puedan llegar a su podamos llegar sanos a nuestra casa no esperemos llegar que estemos presos para poder darle la honra y la gloria a Dios hermano déjeme decirle que si usted en su corazón tiene el deseo de aceptar a nuestro Señor Jesucristo yo lo invito a que hagamos una pequeña oración esta oración a usted no le compromete a que tiene que ir a donde yo me congrego usted vaya a la iglesia que usted sigue yendo siga yendo lea la palabra lleve ese mensaje a quien lo necesita lleve esa palabra a aquellos enfermos lleve la palabra a aquellos hogares que es necesario que la palabra llegue decirle de que cuando usted hace esta pequeña oración usted hace una profesión de fe y cuando usted la hace de corazón Jesucristo y los ángeles en el cielo hacen fiesta porque un hijo de él se ha arrepentido y ya ha llegado a la presencia de él si usted quiere hacerla yo lo invito que la haga de la siguiente manera y le diga Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día me arrepiento soy pecador perdóname Señor gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar gracias Jesús por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús mi salvador amén y amén dice dice San Juan capítulo 1 ya lo leímos pero dice más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre aquellos que no son engendrados por voluntad de varón sino que es la voluntad del Espíritu Santo y que es eso créalo porque Jesucristo está vivo y Él un día va a venir por cada uno de nosotros y nos va a pedir cuenta de lo que Él ha puesto en nuestras manos y cuando Él venga en su gloria todo aquel que le haya recibido en su corazón podrá estar en su presencia podrá estar un día delante de Él porque Él va a venir como juez nos va a venir a juzgar Él va a venir a dar a dar aquellos aquellos premios que usted dijo hay damos puesto en nuestro corazón estos premios que Él tiene para usted y para mí yo quiero orar por usted si usted lo puede hacer hágalo de la siguiente manera que la iglesia donde usted vaya siga yendo no es la obligación de que vaya donde nosotros nos congregamos nosotros somos un grupo de hermanos que se ha levantado para poder traer las buenas nuevas a las unidades de transporte sabemos que necesitamos de Dios todos los días no es una hora en todo momento yo voy a orar con el cielo que quiere hágalo de corazón Padre nuestro que está en los cielos santificado sea su nombre Padre nuestra hora que doy gracias bendito Dios por cada uno de sus hermanos que van en esta unidad de transporte que sea usted Señor bendito Señor su vida y que le den descanso Señor que esta hora es bendito va enfermo le rogamos Señor la sanidad de cada uno de ellos y que sea usted Señor poniendo su mano de sanidad en esos cuerpos Señor que lo necesita así también mi hijo Dios le ruego por cada uno de los jóvenes que van en esta unidad de transporte por cada uno de los niños que van en esta unidad de transporte le ruego por ellos Señor que guarde su corazón en el fuego de sus manos Señor y que pueda darle Señor las amistudillas Señor para que ellos un día puedan reivindirse Señor a sus pies Señor hace también bendito Dios le ruego Señor con todos los adultos mayores que los guarde que los guarde y los proteja Señor que toda la enfermedad Señor y aquellos que están en casa familiares le rogamos Señor que haga suave Señor esa cama esa silla de rueda donde estamos le rogamos Señor que aquellos que saben los hospitales que puedan ser sanos Señor y que puedan dar testimonio Señor de las maravillas que usted ha hecho en ellos así también que con Dios le pido Señor por aquellos que trabajan silla y noche Señor le pedimos por ellos que les dé la fortaleza a también Señor le pongo en sus manos a aquellos que trabajan Señor sembrando Maíz frijoles Señor le pedimos Señor que sea usted bendiciendo esos granos de mis hermanos bendiciendo su hogar bendiciendo todo Señor lo que ellos hacen así también bendito Dios le ruego Señor que lleven confianza para cada uno de los que vamos en esta huelga de la corte a la casa Señor donde nos esperan nuestros seres queridos nuestras esposas nuestro esposo nos espera nuestros hijos y que sea usted bendito Dios que estemos nosotros llevando esa frase en su corazón dando señores a esta tranquilidad y ese vengan que van a tener que puedan descansar para que puedan llegar a su lugar de trabajo bendiga señores cada uno de los que se bajaron bendiga cada uno de los que van se bajaron bendiga esta unidad de transporte que podamos llegar con bien a casa y que podamos llegar con bien a todos donde vamos bendiga al señor conductor bendiga a los muchachos que le ayudan bendiga a estos jóvenes que trabajan día a día para que nosotros podamos transportarnos así también bendito dios le ruego que sea usted protegiendo esta unidad de transporte y que podamos llegar con bien y que no haya nada que lamentar así también bendito dios bendiga a cada uno de los que van aquí bendígalo grandemente hermano que Dios me le bendiga voy a entonar una alabanza si usted la conoce me acompaña y si no a la próxima que nos podamos ver pueda acompañarnos y de la misma iglesia tú eres si detrás del calvario tú estás si tu corazón es como el mío dame la mano y mi hermano serás dame la mano dame la mano dame la mano y mi hermano serás dame la mano dame la mano dame la mano y mi hermano serás yo te buscaré de madrugada yo me acercaré a ti mi alma te anhela y tienes ser para ver tu gloria y tu poder mi socorro has sido tú y en la sombra de tus alas yo me gozaré mi alma está pegada a ti porque su diestra me ha sostenido oh su diestra me ha sostenido me ha sostenido mi socorro has sido tú y en la sombra de tus alas yo me gozaré mi alma mi alma está pegada a ti porque su diestra me ha sostenido tu diestra me ha sostenido que Dios me le bendiga hermanos y que cada uno vaya conmigo a su lugar que Dios me le acompañe que sea bendecido con esta palabra y lo animo a que si va a una iglesia se congrega en cualquier lugar siga yendo no deje de ir porque Dios tiene un propósito grande para cada uno de nosotros y para la gente que hemos creado por él y por él para que le sirvamos y le demos la honra y la gloria solamente a él que Dios me le bendiga y que Dios me le acompañe hasta donde usted vaya y que pueda llegar a ver a sus seres queridos donde los esperan sus hijos donde los espera sus familiares y descanse para que mañana nos levantemos con toda fuerza como le dice la palabra que nos levantemos con esta fuerza que él da todos los días que Dios me le bendiga y tenga un feliz viaje